¡Mano pa' arriba a toda la gente que vino a mover el fútbol! ¿Es eso que estoy oyendo, Smiley? Es Copa Libre de la Habana, boss, no Copa Cabana ¡La Habana! Oye, te lo dije Cuidado con el juego que te pincha, dígame ¡Oye! Ay, de todo yo quisiera que Tommy me comprendiera, que no crea que me estoy pasando Solamente que te entienda que el calor de tu presencia y tu figura a mí me está matando Baby, 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 ese no me lo para de mirarte cuando pasas Ocupiendo a la casa de este lindo episodio tanto que me hace soñar Con tu cuerpo tan bonito solo te quedo muy fácil Y te tiro un pasillito porque no voy a aguantar ahora, baby ¡Eh, eh, 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 eh! Mueve tu coco Oye Mueve tu coco Muevelo como tú quieras Mueve tu coco Mira, a tu manera, niña Oye, mira, a tu manera Mueve tu coco Mueve tu coco Mueve tu coco Mueve tu coco Y es que ya no puedo parar Solo de verte bailar Ay, si tú quieres abrazura con toda mi calentura Hasta la mano, madre, tu trabajo Mueve tu coco Si tú sientes esta canción y se fumó la apretación Que ya yo sé que tú esperabas tanto Dale, rienda en la ocasión, no es que tú pierdes la razón Mira que aquí tu mundo está gozando ¡Mira! Dale, dame el corazón Mueve tu coco Muevete Pero dale su besito porque quiero aprovechar Que lo mueve para un lado y para el otro sin parar Ahora, ahora, baby ¡Eh, eh, eh, eh! Mueve tu coco Oye Mueve tu coco Mueve tu coco Mueve tu coco Mueve tu coco Mira, a tu manera, niña Oye A tu manera Mueve tu coco Abusadora que eres Mueve tu coco Mueve tu coco Mueve tu coco Y si ya no puedo parar Solo debes de bailar Ay, si tú tienes la basura Con toda mi calentura Está la mano apagando Mueve tu coco Cuando ya mueves un coco Es todo un torrencial Y me caliento que derrito el lástico polar Y si ya no puedo parar Baby Se dispara mi cohete Como arma nuclear Cada vez que yo te veo Se me para mi deseo No digo la otra cosa Porque suena feo Si es tu como mamacita Que me está llamando Y dale, Carlos Que te pago esperando Y si tú mueves tu coco Mira, mira Recuso como tú Yo te voy a dar A dar Con este sonido A tu amigo Ay, te quiero bailar Mira, regla Que si tú mueves la bolita Moviendo la cinturita Me la sigo De mi que esperar Vamos Alta la mano apagando Tu muevas tu coco Y si ya no puedo parar Solo de verte bailar Y si ya no puedo parar Solo de verte bailar Ay, si tú quieres Alta la zona Con toda mi calentura Sal a la mano Vaya Me va tu coco Me corro Loco 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 Loco